Yo soy de allá Un país que te encaja por botones Y abre el paventar los corazones Y que sube su belleza De la cortina de las zonas por descanso Y siempre en mi piel las dilaciones El amor y las canciones De mi pueblo que me da su abrazo Y esta es mi tierra La tierra que me lo brilla Esto es el momento de mi nación Y esta es Colombia La que lo llevo en mi corazón La que lo amo Fuesta tu pasión Fuesta tu pasión cuando hables de Colombia Me voy en la pira agua de cubito En la pira bajón Vallenato al hombre y dos acordeones